ah me metí con ah o sea literal no veo nada por dos por el casco otra vez que no me sale opción para entrar o algo pero porque no puedo pasar o si tengo que allá es que de verdad no me salía y fucking no captar bien las físicas que asco agarrar que pues que se sabe no me acuerdo de ese dicho y qué es eso a mí me tengo turno yo pensé que ya esperando como ahí me toca bien como los dos son débiles pues al unerang y al fuego les va a hacer harto daño hace rato que no toco un unerang y se nota ay me asoré me asoré comencé bueno esa sí la capté pero me asoró el man es que comenzó y yo parry 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 que asco y eficiente y se recupera 20 días y se estuvo bien la pelea pero encima no me acuerdo de nada me lanzó un impact reno pero bueno muy muy me voy a marear me aparecerá un voz de repente del del ring y ahora todos hacen estos mapas pero muy bueno y yo pensé que iba a agarrar algo y mi te para acá y me pucha pero ojo se fuman un poquito un porro me estoy cambiando ay bueno pero puedes hacer 3d que es esto no 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 que fuma estoy jugando cambié de juego de repente como volví a hacer 2d que bien no pregunten solo gocen alerta de intrusión de intrusión como es ahora que lo entidades de otro mundo han entrado en el complejo iniciando eliminación que mantengo si se me cambió la barrita de vida ahora las tengo azul primero tenemos un man que ya no está en seguir que no nos puede ayudar que en pero puedo usar esto de su orientación no es vulnerable ya lo sabemos me pego un bombazo desorientación quitaré un enero jaja que inteligente ay mi miel ey 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 me está amenazando ese hijo de mare me quiere amenazar ay los junte jajaja les hice daño amarre eléctrico ey 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 jaja tenía protección voy a intentar explotar a esa gente a ver que puedo hacer 3,4 no sirvió de enemigo no sirvió de enemigo lo explotó que fucking suicidas no y tras derecha se metió un berraco escudo algo más no se les faltó algo 36 berraco escudo de mi no mentiras pero uy uy tengo combo tengo combo pero combo al máximo juepucha no sirvió de enemigo jajaja ah pero tengo la ulti pero no tengo nada así que pues le voy a usar suspensión y ya pero ya casi le rompo el berraco escudo nada nada no vamos a usar combos porque después capaz no le haga el suficiente daño posible vamos a usar la definitiva de este man primero ¿por qué? porque es fuego luz de sol en salvación uy uy ¿qué voy a hacer? ¿cómo? literal le va a mandar un berraco son muere hijo de pucha uy ma ah no pensé que rompí el suelo necesito explotar a todos esos manes que están juntos no yo me lo colocó el berraco escudo me lo explotó rata 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 bueno en estos momentos no es recomendable usar el combo pero hay curación jeje pucha hijo de pucha yo cuando me di cuenta que entre más bichos tenga más potente va a ser ese berraco ataque dije ay papá ey que rata amarra eléctrico la me la comí enterito la pucha que me parió que asco que asco me la voy a jugar dirige la columna ay si ya me corté uy que sirve porque es un pos y ocupa mucho espacio hijo de pucha hijo de pucha no y vas a la otra última para qué rompí el bot muy rápido de aquí es donde vengo yo o algo así no bienvenidos a mi mundo los sobrevivientes de la explosión nuclear llamaron a la guerra el día del juicio sobrevivieron solo para ver otra nueva pesadilla la guerra en contra de las máquinas os necesitamos desesperadamente serai me lo temí la mentira es porque no nos los dijiste no encontraba palabras mi mundo cayó víctima del flitzmancer hace mucho tiempo está completamente perdido arriba la base del cielo produce nubes horribles que impiden que la luz del sol llegue a la superficie y la luna la hundió en el mar como cabe esa luna en el mar bueno lo entendéis la luna y el sol están desconectados no habrá más niños del sol nos ayudaréis ayudaréis sabes que sí por dónde empezamos vamos primero a mi casa he estado fuera demasiado tiempo pero pues los teletransportados no 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 los teletransportados a otro sitio joder pucha man ay joder pucha esto va a tomar zorrático no veo nada de la ah man esto es la luna literal si parece mal la luna bueno ahí está no se ve casi nada solo salte Ken música intensa de de nivel futurista Ken no hubo ni tiempito de reacción no estaba pensando en atacar con el ataque en carrera pero yo creo que no va a salir bien así que vamos a usar el lunaran para hacer todo el daño posible me voy a sobrar mucho man me voy a sobrar rata giro de calor que rata algo más no sé les faltó algo hijo pucha dos muertos mierda el que me queda ahí cierres de plasma tanque de mierda tengo poquita vida vamos a pegarle una para que se vaya curando poquito a poco uy me dan harto el 5200 de experiencia joder me dieron harta experiencia man ahora me puedo tepear allí ay 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 ahhh maldita bueno para que bueno comencemos con lunaran y después ataque veneno igual quería pelear uy se murieron los dos jaja ratas ya casi subo de nivel aunque pues eso es pasivo lo de subir de nivel la verdad y ahora a mi mira vaya con terminator jajaja y subimos de nivel es que aquí cada vez subo muy o sea me pinarte a nivel pero subo muy rápido de nivel también hay ataque mágico así que voy a ir con vía vía va a servir un pm me dieron nice no hay mucho pero ataque físico si yo siempre voy mucho con ataque físico con valerín y más puntos de mana jajaja me sirven mucho y con ella ninguna defensa en verdad ni tampoco ataque mágico ataque físico también ay un cobre que es pero que mamá es esto entiendo entiendo que chiste de esto la verdad mineral de mierda no mentira ahora sí ya nos podemos devolver con tranquilidad unimos todo y creo que podemos reactivar el ascensor si no me equivoco batería de ciber maria completada o sea toca llevar eso para poderlo manipular bien no no entiendo jaja se puede llevar hasta aquí no me deja llevarlo hasta aquí tampoco puedo pedir a otra cosa mana eso ahí hay un triángulo pero es como raro ¿no? a ver si es así ya voy a ver algo más o sea eso la pensé un poquito y dije a ver eso se puede llevar o algo toca traer y listo ya sencillito para toda la familia ahora que lo pensó yo tenía la costumbre de enfrentarme al boss al final no al inicio pero bueno aquí fue al revés parece que soy el único aparte de ser ahí quien todavía le queda energía pero no soy un guerrero eres de otro mundo ¿no? allí tenías algún juego vaya para el mundo gira rodillos suena divertido literal ya lo uní lo uní al pueblito pero nada que voy allí es que me aparecen hasta cierto punto volver a hablar con todos y ver sus historias sus vainas buenos días será está hablando esa mierda veo que tu búsqueda de guerreros del solsticio en otros mundos ha dado frutos las probabilidades han aumentado informe de situación la luna sigue hundida el sol sigue tapado por las nubes el flechmancer aún vive en el castillo inalcanzable amenaza actividad morador del terror hace unos días detectamos actividad del flechmancer el flechmancer se marchó brevemente a otro mundo volvió con la monstruosa teniente elaysan dareyle dareyle eso la bruja esa que nos traicionó ya nos imaginamos herlina no es recomendable enfrentarse a el elaysan dareyle trabalenguas dareyle dareyle eso ya lo veremos quiero que vean a los a lo que nos enfrentamos el morador del terror muéstraselo enviando drone ay yo que pensé que lo podía manejar ah puedo omitir pero yo pensé que lo podía manejar como el barco ah ya lo vi que susto man por momento pensé que era el juego es un mega pulpo y traje tu pueblo acabaremos con esa mierda los guerreros del solsticio demuestran implicación emocional podría afectar negativamente a su rendimiento acción recomendada respirar hondo no te preocupes por nosotros ese monstruo recibirá su merecido acción recomendada echar el aire gracias vale primero la luna tiene que volver a brillar necesitamos que tengáis todo vuestro poder la expansión cerulea está este repaine espero que lo que encontremos allí nos ayude tics y de adelante quiero hablar con cedric luego os alcanzo se va a informar va a sacar la info ah puede esca son cuantos que tengo que bueno a ver esto le da más más cosa chevere al que fumado estoy viendo joder pero esto le da variedad esto le da variedad al juego me gusta me gusta como le da variedad esto al juego espalda derecha ya 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 nos están guiando nos están guiando esto nice nice tenemos pistas tenemos pistas oh oh ahora si el equipo nice tipo no se para abajo ahora que es el sitio equivocado vuelvo para acá entiendo estas cosas me dan las pistas ya 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 vamos vamos a ver vamos a ver si hay algo más vuelto me vuelto ya me está dando sed en este desierto man ya no suena nada más siguiente suena pero joder ya me está dando algo si puede salir joder man que le han hecho a mi hogar no hay nadie otro contratiepo ser ahí cedric ha detectado algo aquí debemos encontrarlo aldea de los perdidos para cuando los encontremos será la aldea de los muertos no mentira tan chistoso yo que en don comedias el porul construyó este lugar sus experimentos dejaron una presencia un momento ah no un momento atentos todos este brebaje disparará la maldición de ocultación que no miren quienes deseen permanecer ocultos yo pensé que yo pensé que había sido una emboscada eh ha funcionado ala poderos de que color soy que paso aquí otro experimento espantoso sabía que el porul estaba tratando con almas pero separara a seres vivos de sus cuerpos así que esconde la prueba y los deja aquí vagando eternamente tu amigo es un cobarde el porul no es esta gente podría saber algo que nos sirva preguntemos pero uno se me fue a por él que me atoro la base del cielo no se creó específicamente para hacer el mal o no antes regulaba el clima y mantenía nuestro planeta frondoso era precioso la máquina diabólica que se apoderó de la base del cielo corrompió el núcleo de su día fue el creador de los cyborgs se hacía llamar el catalizador así que ahí encontraré a ese desgraciado ¿te acuerdas? creíamos que también borraba los recuerdos solo recordamos su nombre ser ahí estoy bien es un motivo más para llegar a la base del cielo la red de veloesferas es el único camino ¿sabes cómo podemos restablecer la energía? si cuando quedó claro que nuestro mundo caería construimos un mecanismo de seguridad está oculta a plena vista entre los chapiteles sacrosantos un titán de piedra y componentes cibernéticos que sostiene un bloque gigantesco si se sueltan los frenos tirará el bloque y devolverá la energía utilizada al levantarlo es la forma de batería más primitiva y tiene suficiente energía para respaldar un último esfuerzo desesperado lo llamamos estri... ¿cómo? es trista pero la entrada a los chapiteles sacrosantos está sellada mi pueblo lo intentó todo este sello es fácil de romper si sabes cómo ¿puedes conseguir que pasemos? por supuesto siempre que encontréis el modo de llegarme ¿qué quieres decir? vista y su pueblo están aquí atrapados esta cúpula es lo único que impide que se disipen en la nada como he dicho os ayudaré pero antes debéis llegarme allí y también quiero luchar a su lado dime ¿eres un buen alquimista? no sé de qué hablas me las apaño ¿puedes hacerlo? vidrio vivo está latiendo el corazón un último intento tal vez ¿seguro que entiendes lo que estás pidiendo? ole es curioso es como la advertencia que le hicieron a Rezen sí un modo de contraatacar y recuperar mi mundo el procedimiento no se puede deshacer comprendo necesitaré herramientas adecuadas para mi código pero mi código me impide irrumpir en el taller de Eporul si puedes abrir la puerta lo haré Ticor por fin te vengaré el monstruo está adelante estás preparado eso ya es vos oh shit ahí está el acampamento hasta aquí el directo me pasé cuatro minutos pero ¿cómo? ¿qué verjas? ¿qué? no pero es que me cambian la berraca ventana estoy ah es que la primera parte de 30 horas termina aquí la siguiente 30 horas van a empezar ahora pucha bueno es que digamos no sé ¿ese será el final? es que no sé no creo también descanse j來到 todo do 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 Gracias por ver el video.